Considieron en el mismo lugar a Alejandro Moreno Cárdenas y la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Así se escondía a Lito Moreno. Vámonos amigos, con el intro del video regresamos con esta videoinformación. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Aquí está la publicación de XBT, dice, la foto coincide en Laida Sanzores, gobernadora de Campeche, y Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI. En el informe de gobierno de Mauricio Vila, ambos estuvieron en primera fila y separado por unos cuantos lugares. La verdad, un sinvergüenza total, Alejandro Moreno al asistir ahí. No solo estaba Yalito, estaba al lado de él, Jesús Zambrano y Marco Cortés. Alejandro Moreno publicaba lo siguiente en redes sociales. No podía faltar la selfie con buenos amigos aquí en la hermosa Yucatán. Y hace la siguiente publicación. Podemos ver aquí a diferentes PRIistas que acompañan ahí a Alejandro Moreno Cárdenas. Por otro lado, Alito pone, le saludamos desde Yucatán. La unidad de Vapor México se vive en todo el territorio nacional. Unidos vamos a ganar. Y publica esta fotografía donde podemos ver ahí a, pues está dentro de ellos el exgobernador de Michoacán, Aureoles. Está también Moreira. Está Alito, está Zambrano, el presidente nacional del PRD. Está Marco Cortés, entre otras personas que acompañan ahí a Alito. Pero mientras tanto, Alito no podía darle la cara a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Porque saben muy bien que le ha puesto el pie en la garganta. No le dijo nada. Alito no salió a reclamarle, a decirle absolutamente nada. Tanto que dice que la gobernadora de Campeche miente con los audios y los whatsapps, los mensajes que ha presentado en su martes del Jehuar. Y Alejandro Moreno Cárdenas no dice nada. Calladito, eh. No le fue a decir nada, no le fue a reclamar absolutamente nada. Por eso en redes sociales muy salsita, muy machito, muy hombrecito. Pero cuando lo tiene de frente la gobernadora, calladito. ¿Por qué no le reclamó? ¿Por qué no le dijo absolutamente nada? Porque tiene miedo. Ahora, con esta nueva noticia de que la gobernadora de Campeche pospuso lo que es el martes del Jehuar. Mencionando así, esta semana no habrá martes del Jehuar. Con motivo de reuniones importantes que tenemos en presidencia. Ya está preparando Laida Sanzores el próximo golpe contra Alito. En esta reunión que va a tener con el presidente López Obrador. Por eso dice martes del Jehuar, por importantes reuniones en presidencia. Se pospone el martes del Jehuar esta semana. Así lo publicó la gobernadora de Campeche. Mientras tanto, Alito, pues sin decir nada, calladito, con miedo. No dijo absolutamente nada. Aquí en esta fotografía no aparece Laida Sanzores, eh, por cierto. Y también podemos ver aquí está Osorio Chong. Aquí lo podemos ver de espaldas. Y también está, si no me equivoco, Claudia Ruiz Macía. Si no me equivoco, eh. Pero Osorio Chong está más cerca de la gobernadora de Campeche porque por acá aparece ella. Solo que la cortaron en esta fotografía. Ya que pues según la impresión, miren, aquí está. Osorio Chong, aquí está, miren. Y unos lugares más está Laida Sanzores. Y ahí la cortaron en esta fotografía. No quisieron que salga así de fácil. Por otro lado, Mauricio Vila presentaba su informe de gobierno como gobernador de Yucatán. Y pues López Dóriga anunció que le gustaría ser el candidato presidencial para las elecciones 2024 por Alianza Vapor México. Escuchemos lo que dijo. ¿Fueron todos los de la Alianza Opositora a tu informe? Sí, la verdad es que le agradezco mucho ahí a los presidentes, tanto del PAN, del PRI, del PRD, los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, del Senado, a otros compañeros senadores. Pues la verdad es que sí, una muy buena convocatoria. A ver. Ahí estuvo José Antonio Mir. Sí, los acompañó también ahí, José Antonio Mir, nos acompañó Enrique de la Madrid. La verdad es que es gente con la cual tenemos una muy buena relación y que tenemos muchas coincidencias. A ver, Mauricio, es interesante la presencia de los presidentes de los partidos que forman la Alianza Opositora. Pues porque están hablando del 23, sí, pero lo que están hablando ya es del 24. Y a ti incluso hasta el presidente López Salvador te ha dicho que eres un buen precandidato, fíjate. Pues mira, Joaquín, creo que de que se hable de esa posibilidad, pues habla del trabajo que estamos haciendo aquí en Yucatán. El trabajo que hacemos en Yucatán no es de una persona, ¿no? Hacemos un muy buen trabajo de la mano de las y los yucatecos que hoy nos está permitiendo que tengamos muy buenos resultados en temas de seguridad, de generación de empleos, de cuidado del medio ambiente. Y yo creo que cuando se están dando resultados pasa como en cualquier otro trabajo, ¿no? O sea, cuando se va a ver una vacante, hay gente que te dice, oye, pues tú podré hacerlo, estás haciendo bien, tienes buenos resultados. Y por eso aquí en Yucatán estamos enfocados en dar resultados, Joaquín. Nosotros creemos aquí en Yucatán que suficientes problemas tiene este país para estarnos metiendo los pies los unos a los otros, que hay que trabajar en equipo. Tú sabes bien que tenemos una buena relación de trabajo coordinado, institucional, con mucho respeto de nuestras facultades, con el gobierno federal. Así lo hacemos con los ayuntamientos de Yucatán. Y yo creo que ese es el camino que queremos seguir en Yucatán, ¿no? Bueno, de hecho menciona hasta López Dóriga, ¿no? Que hasta el propio presidente López Obrador lo ha mencionado, a Mauricio Vila como un hasta posible candidato presidencial. Bueno, sabemos bien que hay una relación, eso sí, de respeto entre Mauricio Vila y el presidente López Obrador. Nunca han tenido ningún altercado al respecto, se ha mencionado que los quieran poner en contra. Pero bueno, sabemos que Mauricio Vila, pues panista, aunque se ha mantenido al margen, siendo gobernador del estado y no mutiéndose en polémicas hasta el momento, que yo recuerde. Y eso pues porque aquí lo tengo de vecino, pues es Mérida, Yucatán, el gobernador de Mérida. Y bueno, ahora aquí confirma lo que una vez Alito dijo en una entrevista, que el PAN no se iba a encargar de poner los candidatos presidenciales a 2024. Y aquí sí lo confirma Mauricio Vila. Ya lo habría dicho Marco Cortés, ya lo habría dicho hasta el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero Herrera. Y ahorita lo dice el gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila, de que en efecto el PAN va a decidir quiénes van a ser los candidatos para el Estado de México, o perdón, sí, el Estado de México y para la presidencia de la República. Escuchen. Y de estar aportando nuestro granito de arena para construir un mejor Yucatán y un mejor México. Ahora, Mauricio Vila, ¿cómo ves este acuerdo de los partidos políticos para que en las elecciones de este año en los Estados de México y Coahuila la coordinación sea del PRI, así dice, ¿no? O sea, que hay un candidato prista, pero que en las del 24 para presidente de la República y para jefe de gobierno de la Ciudad de México sea del PAN. Pues mira, yo creo que es un buen acuerdo el que logra Marco Cortés, y te hablo pues como militante del PAN, porque nos va a permitir ser competitivos en Coahuila y en el Estado de México, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Le da la oportunidad al PAN de construir o de conducir estos procesos en Ciudad de México y también la candidatura a la presidencia, pues donde el PAN trae mucha fuerza ahorita en la Ciudad de México y también pues a nivel nacional, pues el PAN viene siendo la segunda fuerza en el país. Yo creo que esto nos va a hacer mucho más competitivos a todos, a la alianza en general, y yo creo que es un primer buen paso. Ahora creo que lo que habría que platicar, ¿no?, y tomar buenas decisiones es cómo se van a seleccionar los candidatos, porque yo creo que vale la pena que hayan candidatos de la sociedad civil, que participen candidatos, por supuesto, de otros partidos de la alianza, porque hoy no se trata, Juanín, de quién quiere, ¿no? Se trata de quién puede, y yo creo que podemos sacar un muy buen candidato o candidata en el que todos podamos estar siendo parte y se pueda tener una mayor expectativa de triunfo para el 24. De manera directa le pregunta a López Dóriga si él quiere ser presidente, le gustaría estar en participar para la presidencia de la República, esto es lo que dijo el gobernador de Yucatán. Mauricio, oye, a ver, Mauricio, Mauricio Vila, gobernador, gobernador Vila Dozal de Yucatán, te pregunto también derecha a la flecha, si quieres ser candidato presidencial por esta alianza en el 2024. Mira, me gustaría ser presidente de la República, sí, a cualquier político le gustaría. Ahora, yo sí creo, Joaquín, que si hay algo por lo cual hoy se puede mencionar mi nombre, es porque en Yucatán hay resultados. Y yo creo que hoy el político que quiera seguir en esto, que quiera tener futuro político, lo primero que tiene que ofrecer es futuro a sus ciudadanos. Entonces, yo no me quiero desconcentrar ahorita, yo quiero seguir trabajando en Yucatán, concretar los proyectos que tenemos, y cuando se den los tiempos, pues tomar la mejor decisión. Oye, Mauricio, ¿te gustaría ser presidente? Sí, sí me gustaría ser presidente, pero lo primero es el compromiso que tenemos con los ciudadanos en Yucatán. A mí me queda año de nueve meses todavía como gobernador, y yo creo que hay que esperar, ¿no?, que avancen un poco los tiempos, que se definan cuáles son los procesos para tomar una decisión. Bueno, pues ahí están los intereses, ya que en esta visita que tuvo Alito a Mérida, y ahí estaba también la gobernadora de Campeche, estaba, pues, el gobernador de Yucatán presentado su informe de gobierno y tiene sus aspiraciones presidenciales. Pues amigos, así se le agachó la cabeza, así se esconde de la gobernadora, Alito Moreno no le reclamó, no dijo nada. Ahora sí, como dicen la oposición, no dijo ni pío Alito a la gobernadora de Campeche. ¿Qué piensan al respecto? ¿Le tuvo miedo? Dejen su comentario aquí en el chat, aquí en los comentarios. Dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal, benditas redes sociales, activa la campanita para que te den las notificaciones. Nos estaremos viendo en una próxima información, amigos, y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos, hasta la próxima.